Yeah, yeah, es el fire, junto al cook peruano Yeah, 420 Music, bro, en las 19, desde Oaxaca hasta Guatemala Yeah, hey baby, me gustaste, este es el primer día que te viva Nunca te alejes de mi, te amo demasiado Guía Tú a mí me gustas, guacha que no le hablo a esas rucas Nunca en ti dejo de pensar, 24-7 solo contigo quiero estar Tú a mí me gustas, guacha que no le hablo a esas rucas Nunca en ti dejo de pensar, 24-7 solo contigo quiero estar Tú a mí me gustas, guacha que no le hablo a esas rucas Nunca en ti dejo de pensar, 24-7 solo contigo quiero estar Solo contigo quiero estar, porque tú me gustas Solo contigo quiero salir a pasear, porque tú me gustas Solo tú y mi corazón, por eso te escribí esta canción No, ni es que los dos sentimos atracción Para mí es una bendición tener esta ilusión de amor Me puse pilas para echar la acción a esta bonita decisión Por eso te escribo esta canción A mí me encanta todo de ti, porque en ti vi tristeza, amor Y ahí se va por para hacerte feliz Cómo no te voy a amar de paredes, una miss, please Salmon, please, baby, que sí, acepta que te ama, Luis Y contigo quiero volar hasta el infinito y más allá Ya falla conmigo, nunca va a haber falla, oh Dime si ya diga, da ya guay a mi corazón Te escribo esta canción, amame por favor Es verdad, te amaste cabrón, a estas paletas de corazón Te regalaste mamón, para que acepte ya a este cabrón Entienden una simple ilusión, solo guacha que me visto diferente Cuando es una linda ocasión, por eso compuse esta canción Es verdad, te amo este cabrón A mí me gusta, guacha que no le hablo a esas rucas Nunca, en ti dejo de pensar 24-7, solo contigo quiero estar Contigo quiero estar, prometo no te desfallar Si se casa conmigo, la trataría muy bonito La beso, me besa y me lleva hasta el infinito Por ti sería un mandilón, solo por entrar en su bello corazón Me gustas desde el primer día que te conociste Te vi, me enamoré de ti, nunca te alejes de mi lado, baby Por ti sería un mandilón, solo por entrar en su bello corazón Me gustas desde el primer día que te conociste Te vi, me enamoré de ti, nunca te alejes de mi lado, baby Tú a mí me gustas, guacha que no le hablo a esas rucas Nunca